Continuamos en Punto de Partida, dialogando con el Secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe, Ingeniero David Aztegiano. Recién charlábamos acerca de las formas de articulación, cómo se va dando, cómo se va ensamblando esta relación entre el conocimiento de la universidad y el sector productivo. ¿Cómo lo ves actualmente? Yo creo que se va avanzando mucho. Por un lado, porque empieza a aparecer, o aparece ya hace varios años, aparece una serie de instrumentos de financiamiento, como fue la creación de la Agencia Nacional de Ciencia y Tecnología en su momento, con el FONTAR y toda esa línea que ayudó a promover eso. Bueno, con la aparición también en la provincia de las líneas de financiamiento en este sentido, empieza a haber políticas públicas claramente orientadas a este objetivo. Y bueno, esto ha ayudado, también se comprende del sector productivo y de la universidad que es importante asociarse. Tienen una experiencia muy interesante, o varias, pero algunas emblemáticas, aquí en la ciudad de Santa Fe, como la experiencia de lo que es el parque tecnológico, donde, bueno, ahí hay empresas que fundamentalmente su insumo mayor es ciencia y tecnología, están en el predio este del CONICET trabajando activamente. Bueno, se da en Rosario también, ¿no? También se da en Rosario, estamos viajando en estos días para constituir el polo tecnológico del norte de Santa Fecino, donde ya también hay un potencial importante. Eso, a fin de cuentas, son plataformas de innovación, que lo que hacen es articular las capacidades existentes y trabajar en esa dirección. La provincia de Santa Fe, yo creo que es una de las provincias con mayor fortaleza del país, tiene una trama de más de 12.000 pymes, y además distribuida en todo el territorio, eso también es una fortaleza, no es como otras provincias que están todas concentradas en la capital. Tiene a su vez dos, es la única provincia que tiene dos centros del CONICET, uno en Rosario y otro en Santa Fe, tiene sede de la universidad, del INTA, del INTI, en las cinco regiones. Yo no quiero ir, David, disculpame que te interrumpa, no me quiero ir del tema de los parques tecnológicos, porque quizás en esto del país joven y de la democracia joven, falta desarrollar, por ahí uno pierde de vista cuestiones que hacen, por ejemplo, al tipo de desarrollo que se da en los parques tecnológicos. Te quería consultar puntualmente si no falta una vuelta de rosca ahí, porque lo que uno ve es que en ciertos casos concretos hay un desarrollo interesante, ¿no? El Estado financiando proyectos desde su germinación puntual hasta el desarrollo de las pymes, de los pequeños emprendimientos, pero me parece que por ahí falta una vuelta de rosca en el sentido de que estas pymes a veces son transferidas a empresas extranjeras muy jóvenes, ¿no? Y eso de alguna manera marca la pauta de que el Estado está financiando la universidad, financia los proyectos científicos y es un capital que de alguna manera se pierde muy rápido. ¿No habría que dar una vuelta de rosca ahí? Bueno, esto que vos decís no es generalizable. No, no, no. Hay una experiencia concreta acá que lamentablemente, bueno, ese capital que fue la producción de esta empresa, Celtec en particular, bueno, fue comprada, como vos decías, por capitales internacionales. Digo, pero más allá de circuncribirlo a un caso concreto, no tendría que tener el país o una provincia también una legislación que un poco cuide todo ese capital que cuesta mucho, ¿no?, generarlo. Cuesta generar un proyecto, cuesta formar un científico, porque hay que tener en cuenta en lo macro que después son remesas que se van del país, ¿no? Sí, hoy, bueno, en esta experiencia, como vos decías, es un país joven, estamos constituyendo empresas de base tecnológica, donde a veces requieren inversión importante y no se ven en el corto plazo. Bueno, esta experiencia se ha dado de esta manera, pero, bueno, hemos logrado, me parece, como aspecto importante que se radique aquí, no en cualquier otro lugar, que podría haber estado, ¿por qué?, y contrata profesionales aquí y, bueno, y los beneficios en gran parte también quedan aquí. Ese es el lado positivo. Ese es el lado positivo. Lo ideal hubiera sido, como siempre, que, bueno, que aquellos argentinos o aquellos comprometidos con el desarrollo nacional que tienen recursos, a veces, en vez de invertir en inversiones tradicionales, inviertan en tecnología. Esta es una vuelta de tuerca que es cultural. Todavía no hemos logrado eso en la provincia. Y también, diría, David, que, tomando el caso de Corea del Sur, por ejemplo, como regula el Estado las inversiones, hay una obligación en Corea de reinvertir en ciencia y tecnología, de reinvertir en procesos productivos. Y el rol del Estado aparece patente en un país capitalista muy fuertemente desarrollado como Corea del Sur. Digo, en Argentina todavía esto está por madurar, está en una etapa muy primaria. Y se va construyendo. Porque, por ejemplo, en general, Brasil, digo, para el país más cercano... Claro, para mí no va a Corea del Sur. Sí, digo que tiene que ver con la idiosincrasia más parecida a la latinoamericana y demás. Ellos lo que pasa es que tienen, por ejemplo, a diferencia de nosotros, tienen un sector empresarial industrial que tiene un fuerte desarrollo y que, además, tiene pensamiento estratégico, es nacionalista, fija prioridades, sienta en la mesa y discute prioridades y, por lo pronto, también pone recursos para investigación e innovación. Y, en cambio, en general, todavía nuestras industrias están en la etapa donde, en general, no valoran todavía positivamente tener que tener, por ejemplo, un impuesto vinculado a que eso, aunque vuelva para ellos una innovación, eso para ellos es un problema. O sea, no hay esa visión estratégica ni de la importancia de... Digamos, yo creo que tal vez es porque, bueno, hay un camino que hacer, hay que visualizar que cuando uno habla de tener un recurso específicamente dedicado a innovación y a la transformación de la matriz productiva, no es que va a ir a rentas generales para otras cosas, sino que va a volver y que eso le va a impactar realmente después porque va a mejorar sus ventas. En realidad, es un esfuerzo que se hace que mejora para todos porque generará mejor empleo, de mayor calidad y demás. Pero yo coincido que hay pautas culturales en todo esto, pero también, evidentemente, hay una necesidad de reorientar, de organizar, llamémosle así, desde el Estado. ¿El Estado puede ser un actor positivo en este sentido? No, es clave. Yo creo que en Latinoamérica, por lo menos, sigue siendo un actor clave. Además, es clave para promover el desarrollo. Claro. Por eso, porque, bueno, porque... Incluso hoy te diría que ya no existe más esa mirada de que es... O esa mirada no da respuesta, que es esperar que el otro resuelva el problema. En particular, que el Estado sea el que defina la política, aunque la cambie la situación económica, aunque desarrolle la cuestión productiva, no. Hoy hay que sentarse a los distintos actores y señores, estamos acá, hay que ir allá, ¿qué hacemos? ¿Qué pone cada uno? Es decir, generar confianza. Esto es el ABC de cualquier, lo hace uno en el club cuando hay confianza, lo hace una cooperadora en la escuela. Desarrollo productivo es lo mismo. Es decir, tiene que haber incentivos adecuados y, bueno, tiene que haber una visión de mediano y largo plazo. Es difícil, reconozco, que es difícil para un país donde, bueno, cada ciclo es muy corto, viene de crisis. Y entonces la sensación del empresario es, y yo me tengo que salvar en el corto plazo. Y entonces, bueno, viene el traslado a los precios, en fin. Toda esta cuestión es que también tenemos que ir tratando de erradicar, porque, bueno... Sí, no se puede construir un país arrancando y parando. Arrancando y parando. 10 años es un horizonte muy corto para el desarrollo productivo competitivo. Bueno, nosotros tenemos esa dificultad. Pero la manera que definimos objetivos a mediano plazo también en forma consensuada. Esa también es una cultura que hay que construir. Lo bueno, David, es que, pensando en positivo, digo, hay muchísimas experiencias en el mundo y también en Argentina, ¿no? De evolución. Vos recién hablabas de Argentina, de la historia nacional, cómo se ha evolucionado. Pero, digo, hay muchas experiencias a nivel mundial muy cortas en el tiempo, ¿no? Hablamos de Corea recién. Corea, en 1960, era un país con una economía casi africana, con un PIB per cápita muy, muy pobre. Y hoy es un país altamente desarrollado, ¿no? Con multinacionales, con una red de pymes increíble. O sea que hay posibilidades concretas y hay experiencias concretas que son satisfactorias. Así es. En el mundo hay muchísimas experiencias. Creo que hay que mirarlas a todas, aprender las ventajas de cada uno y sabiendo, como decía siempre el preceptor de Bolívar, que finalmente dice en América, o creamos o erramos. Con nuestra experiencia, nuestra cultura, nuestro potencial, porque uno lo ve, digo, no es que solo tenemos a Messi. En las pymes, en distintos sectores, tenés el número uno que juega en la liga número uno del mundo, acá en la ciudad de Santa Fe. En el tema que busqué, en la provincia de Santa Fe tenés... Potencial humano increíble. Potencial humano increíble. Además tenés pymes en el tema, no sé, maquinaria agrícola, en el tema, en fin. Lo que uno busque en el tema, en el norte, en un pueblito del norte de la provincia, a mí siempre es emblemático el caso de Vigía en Guadalupe Norte, allá más allá de Reconquista, que exporta a más de 10 países en el mundo y que, bueno, están en esas localidades, le dan vida a la localidad, les sería mucho más rentable irse de esas localidades por los fletes, una serie de cosas, pero ellos saben que si se van de ahí se cierran los pueblos. Entonces hay toda una serie de valores que tienen que ver con el desarrollo de nuestra Santa Fe, que, bueno, creo que es una gran plataforma positiva para la transformación. Y la medida que el Estado y todos estos actores trabajan asociativamente, que son las experiencias que uno viene construyendo, y en particular la experiencia de la agencia que está integrada por los tres actores, creo que avanza en ese sentido. Estamos dialogando con el ingeniero David Astejiano, secretario de Ciencia y Tecnología de la provincia de Santa Fe. Vamos a una breve pausa y ya retornamos aquí en Punto de Partida. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. 1980 Fuegos del Litoral, el mejor menú de pescados en su escenario natural. Promoción, menú de pescados de martes a viernes al mediodía. Sumemos acciones para una ciudad más preparada. Consejo Municipal de Santa Fe, el consejo de todos los santafesinos. El agua es parte de nuestra vida. Conservemosla. Hidroplast. www.hidroplast.net ¿Por qué Sicilio Azul que todos vemos? ¡Nos vemos!